hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube en este vídeo le voy a estar enseñando cómo pintar un deck de madera quédese mirando hasta el final porque le voy a estar enseñando todos los detalles de cómo usted también puede pintar un deck para que pueda obtener unos resultados bien profesionales y para hacerlo en un tiempo muy rápido que lo pudimos hacer en unos 30 minutos si usted quiere aprender cómo hacer todo tipo de trabajo en construcción o renovaciones de casa entonces está en el mejor lugar aquí en youtube considere suscribirse a nuestro canal y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo que vamos a estar subiendo en el futuro para poder pintar este deck de madera en unos 30 minutos lo primero que va a querer considerar y hacer es empapelar todo la casa alrededor de la puerta y todo para que eso es lo que tarda más tiempo para poder hacer esto estoy utilizando un masqueador de mano este me gusta porque te conecta lo que es la cinta juntamente con el papel o el plástico y aquí estoy comenzando en el lado izquierdo hasta la derecha y ya donde se termina lo puedo cortar y así están quedando los resultados todo alrededor asegurándome que la cinta azul vaya pegadito a la madera porque voy a estar pintando especialmente de arriba para abajo y de acá de este lado hacia la casa después aquí también empapelé en el piso todo alrededor y para pintar voy a utilizar esta máquina es el grey coat truco 360 bsp tiene un contenedor un frasquito que le puedes llenar con pintura y creo que éste lo llené como dos veces y con eso fue más que suficiente para pintar todo la el stain y pintura que voy a usar es el bear premium se llama rosset semi transparent es para contra el agua es stain y sellador juntamente y esto te va a ayudar y proteger el material como unos 6 a 8 años ya después que más o menos en papel en papeleas la todo pegado a la casa ya puedes comenzar a pintar como aquí y lo que estoy haciendo estratégicamente es pintando de en ángulos del lado derecho y del lado izquierdo para agarrar aún los lados de las tablitas y luego y luego le doy abajo alrededor de los postes como en este caso primero comencé arriba le pinto todo y luego de ahí le doy en cada ángulo de para pintar los barandales de todo y así le doy en los postes también te recomiendo que tengas una brocha porque a veces cuando estás esprayando avienta bastante pintura y ya con la brocha le puedes dar una pasadita para poder quitar cualquier gota o cualquier exceso de pintura lo puedes controlar fácilmente con una brocha y así puedes seguir avanzando pero la gran mayoría de todo este trabajo es la preparación de empapelar la máquina y todo eso eso es lo que tarda más en sí este proyecto yo me tardé como unas dos horas dos horas y media en todo pero mire ya después quite todo luego luego y así son los resultados como fue transformado este porch de madera así era como se miraba anteriormente después de pintarlo de hecho esto lo lavamos y ahorita ya después de que lo pinté cambió completamente un color cafecito oscuro verdaderamente renovó todo pero esto es básicamente todo el proceso de cómo usted también puede renovar sus escalones de madera un porche pequeño o cualquier tamaño de hecho con esa maquinita esprayadora hemos hecho porches más grandes que me tardé me he tardado como una hora y media dos horas y fácilmente lo puedes hacer esa maquinita creo que cuesta como unos 150 menos de 200 dólares entonces es muy práctico espero que le haya gustado este vídeo considere suscribirse a nuestro canal de youtube y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo que vamos a estar subiendo en el futuro ahorita estamos haciendo muchos proyectos de pintura renovaciones de casa y otros tipos de trabajo también de cemento entonces ahí voy a estar subiendo más vídeos cada semana para que pueda estar al pendiente también en la descripción de este vídeo voy a estar dejando unos enlaces de herramientas y materiales que recomendamos especialmente para este trabajo que dios me los bendiga y ahí nos miramos en el próximo proyecto ¡Suscríbete!